En una noche oscura, una dichosa aventura, salí de la sala de parto sin ser notada que por dentro una gran creciente cogía, al saber que un niño especial en mis brazos yo tenía. En esa dichosa noche y en secreto que nadie me veía, yo miraba a este niño con amor y un gran corazón de madre que ardía, buscando en sus ojitos una luz de guía para emprender un camino con pasos lentos a lograr la dicha y felicidad que este hijo me ofrecía. Oh noche amable, noche de nunca olvidarte, noche que me regalaste lo mejor que tengo en mi vida, noche que en mi pecho florido vos niña dorado te quedaste dormido. Fueron duros los momentos que viví, sola nunca estuve, Dios como padre me ayudó y la Virgen con su manto me cubrió. Es así que va pasando el tiempo y Víctor Ruiz a mi lado va creciendo. Es un niño especial y con eso digo todo, no tiene maldades, solo tiene amor. Día a día nos enseña a descubrir el perdón. Con tu mirada inocente y tus tiernas caricias, te aferras cada día a esta madre que te siente. Días van, días vienen. Junto a vos nada se detiene. Desde tu llegada para mí, diga el sol a mi alrededor. Es por eso que desde esa noche hasta hoy, tantas gracias doy a Dios y a todos los que me rodean. Oh dichosa aventura en esa noche oscura. Víctor Ruiz llegó a mí como una gran luz para servirme de guía. Gracias.